El programa va de lunes a viernes de 10, un poquito hasta las 12 y media. Mi turno, porque en realidad es un megaprograma, se llama La Super Mañana, que arranca a las 7 con Lalo Freire y termina a las 2 de la tarde con Cruz Gómez Paz y nos vamos alternando la conducción y los equipos. No, yo estoy muy feliz porque la radio, porque a diferencia de la presión del rating de la televisión, yo no la tengo, no la siento en la radio, porque las autoridades tampoco pretenden hacer una batalla de rating. Y casi que me sirve a mí como psicoterapia, llamémosle, o sea, es un bálsamo, es la posibilidad de... No es porque en la tele no la tenga, pero el solo hecho de tener una imagen en la televisión que te está mirando todo el tiempo, alguien o miles de personas están mirando todo el tiempo y que te obligan a tener cuidado con los gestos, con las muecas, con los ademanes. Al no existir eso en la radio es como que te sentís más pájaro a los que nos gusta volar, sería eso. Si tuvieras, a lo mejor es este el programa, pero digo, si te dieran en la radio armar el programa que vos querés, con todos los elementos y sin ningún tipo de limitación, ¿cuál sería? Es muy difícil responder a esa pregunta porque, para mí, porque yo no tengo un ideal determinado de cosas en ningún orden de la vida. A mí las cosas se me van presentando y me van gustando o no gustando, o sea, qué sé yo. A ver, de chico siempre fue así, no me gustaba particularmente ni las altas ni las bajas, ni la morocha ni la rubia, ni una determinada escuela ni otra escuela. Me iban gustando o no las cosas circunstancialmente y me siguió pasando así toda la vida y para todo. Bueno, qué sé yo, descontando tu familia, digamos, ¿no? Tu mamá, tus hermanos, tu mujer, tu hijo. El resto de las cosas, hoy me gusta mucho, pero mañana capaz que me entusiasma otra cosa en particular. Hay cosas que me han acompañado toda la vida, qué sé yo, el ajedrez, por ejemplo, el gusto por el fútbol también. Pero soy primero muy ecléctico por un lado y por otro lado muy cambiante también. Entonces no te diría una cosa en particular. Casi que cuando yo era más chico te hubiese respondido un programa a la noche, de 12 de la noche a 2 de la mañana, por ejemplo. Pero hoy no sé si diría eso. Hoy tengo muchas ganas de hacer un programa de televisión novedoso, semanal, qué sé yo. Mañana capaz que cambio de idea. Jorge, ¿siempre supiste que ibas a ser periodista? Si esto fue así, ¿cuándo te diste cuenta? No sé si siempre, pero siempre fue muy curioso, muy preguntón, dijera mi mamá. Siempre me gustó saber el porqué de las cosas, siempre me gustó saber exactamente cómo eran las cosas. Y yo creo que todo eso, que yo no sabía que eso era periodismo, después terminó decantando. Pero sí me acuerdo que yo iba al industrial en Río Tercero, en la secundaria, y que una profe de, no me acuerdo qué materia, nos preguntó qué queríamos ser. Tengo la idea de que era geografía, pero tampoco estoy seguro. Era geografía o física. Y nos preguntó qué queríamos ser y yo le dije periodista. Estábamos en tercer año del industrial. Y me mira, ¿viste? Sorprendí y me dice, ¿qué hace acá? ¿Qué sé yo? No sé, todos iban al industrial porque era la mejor escuela de Río Tercero. Pero la verdad que, pero yo ya eso, y yo tenía 14, 15 años, ¿no? Y ya decía que quería ser periodista. Y me gustaban las estadísticas. Por ahí pensaba más en el periodismo deportivo, quizá. Pero fue una cosa muy natural, muy natural. O sea, no sé si hubo un momento en el que decidí ser periodista. Si hubo un momento más adelante, porque a mí me gustaba mucho la música, que yo había decidido irme a Buenos Aires a estudiar música. Es más, fui a Buenos Aires, contacté a los profesores, las academias a los que iba a ir, el lugar donde iba a parar, etc. Yo había terminado el secundario. Y cuando vuelvo de ese viaje a Buenos Aires, a Santa Rosa Calamuchita, estamos viviendo ahí, me había llegado la cédula de notificación de la llamada para el servicio militar, para la Colimba, obligatoria en aquella época. Y bueno, y eso me arruinó los planes, porque ya cuando volví después de un año, ya me parecía perder el tiempo irme a estudiar música. Y ya ahí me inscribí en Ciencia y Información acá en Córdoba y ya seguí haciendo lo que hago. ¿En Santa Rosa de Calamuchita empezaste en la radio de Mario Ángel Calas? Sí. SR1, Santa Rosa 1, radio de circuito cerrado. Todavía no existía el boom de las FM, que vino después. Es más, yo había estado en... Se me pierden un poco los tiempos. Bueno, no, todavía no. Estábamos lejos del boom de las FM y eran las radios por circuito cerrado, como los canales de cable. Después se tiraba un cable con la señal de la radio y cada negocio, cada casa tenía que tener un parlantito para escuchar la radio. Y bueno, así empecé, sí, sí. Era Mario Ángel Cala y era un muchacho de Altagracia. Luque, no me puedo acordar el nombre pila, el relator de básquet. El Luis Luque, ¿no? Me digas que era de los dos la radio, ese dato no lo tenía. Yo empecé con él. Pero eran socios. Sí, eran socios, eran socios. Mirá, y Mario Ángel, bueno, ya lo personalizo, pero lo conocí yo después, en mis primeros años de LV3, conduciendo un evento para jóvenes y él hacía el sonido y la confianza que me dio, yo empezaba, la tranquilidad. Me dio dos, tres tips que la verdad que lo guardé en mi corazón por siempre a Mario. Después empecé a ver quién era Mario Ángel Calas, ¿no? Y que ahora, bueno, se elevó a un plano superior. Mario, y me gusta que vos lo recuerdes, Jorge. Un tipo fantástico, de una iniciativa y una generosidad sin par. Vos sabés que murió ahora hace poquito, ¿no? Yo creo que Santa Rosa Calamuchita le debe mucho a ese tipo, o sea, a los pueblos le deben mucho a ese tipo de gente que toda su vida pensó en el pueblo, pensó en hacer cosas para el pueblo más que para él. Toda su vida. Jorge, te vi en tantos reportajes, pero con personas importantes, reportajes lindos, reportajes producidos, más allá de lo urgente o del último momento, pudiendo te meter en una charla con lo importante. Recordame dos o tres personalidades que te gustó entrevistar y que vos sentiste que habías hecho una gran nota. Las dos, por razones que te comenté antes de mi capacidad de cambiar todo el tiempo de eje y demás, me cuesta responder a las dos preguntas, porque yo nunca termino de estar satisfecho con las notas que hago y no tengo una preferida, pero me recuerdo, por ejemplo, por alguna razón se me viene a la cabeza cuando me preguntan algo parecido a lo que me preguntas vos, cuando yo he trabajado en Radio Universidad, estoy hablando de haber sido año 88, 88, sí, por ahí, que todavía estaba en auge el carapintadismo, el militarismo nacionalista que se había revelado contra los gobiernos y los ricos, los Aineldín, que yo hice dos notas, dos entrevistas telefónicas muy fuertes, muy fuertes, una con el mismo Aldo Rico y otra con Bussi, Antonio Bussi, el general Bussi de Tucumán, dictador, represor. Y las dos notas fueron muy fuertes. Bussi directamente me cortó y dejó y con Rico fue una conversación muy tensa, muy tensa y yo era medio inconsciente en esa época, capaz que no me hubiese animado a tanto de más maduro, capaz, así que me alegro de haberme animado en aquella época, de ser más irreverente, pero después hubo muchas entrevistas, qué sé yo, algunos líderes latinoamericanos que me encantó entrevistar, Julio María Sanguinetti, Fernando Enrique Cardoso, el mismo Mujica, aunque cuando yo entrevisté a Mujica estaba medio en mal humor ese día, Serrat, qué sé yo, hubo varias, la entrevista con Serrat fue... Serrat, esa recordaba. ...muy buena por mí, por lo que respondía a ellos, porque me acuerdo ahí una anécdota, porque Serrat tiene fama de caracúlico, de mal gestado, y bueno, nosotros ya sabíamos que tenía que tener la cámara prendida y empezar la nota sin mucho prolegómeno con nuestro camarógrafo. Entonces nos sentamos, yo sabía que estaba la cámara prendida y yo le pregunto algo así como que la diferencia entre la justicia y la libertad, algo así, y me mira con una cara de culo y me dice, bueno, pero dejemos eso para cuando empiece la entrevista. Pero mal, pero me lo dijo mal, es más, no puedo poner esa cara de bosta que me había puesto. Y le digo, no, no, yo todavía sonriente, le digo, ya está grabando, estamos... Ah, dice, estamos en la entrevista y cambió totalmente el semblante, se hizo una persona amable y cambió la entrevista, cambió, me atendió bárbaro, es más, cuando termino yo le regalo el libro que había escrito de la Mona Jiménez. Digo, para cuando vayas a Córdoba, le digo, este es nuestro ídolo máximo, le digo, si querés leerlo. Y mira así, que me arrepentí, porque yo qué le voy a autografiar el libro a cerrar. Imagínate, a mí me pareció una irreverencia. Y él lo mira como buscando la dedicatoria. Y le digo, la verdad, yo a Manuel le digo, no sabía si darte o no. Darte el libro no, es más, pensé antes, si está de buen humor, se lo voy a regalar. En cambio, si pongo cara de culo no, me dice, sí, le digo, efectivamente. Pero fue una linda nota, hubo varias, hubo varias, varias. No te sé decir una en particular, y no le estoy haciendo honor capaz a todo el laburo que he hecho, pero bueno, es más o menos lo que me acuerdo ahora. Es la que yo recuerdo también, la entrevista a Joan Manuel Serra. Hacemos una pausa, quiero hablar de libros con Jorge Cuadrado, ¿se puede? Sí, claro, sí puedo. Vamos a ver, en el próximo bloque, ya venimos. ¡Gracias!